Vamos con Natalia, la FURCADE. ¿Qué tal las mujeres compositoras de esta generación? Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos. Pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que no perdimos esto. Que nos duele, aunque nos duele, es solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Se lo lleve al viento, se lo lleve al viento. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pero eres un fantasma conmigo caminando. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Ya no aprendí a soltar amores, ya no aprendí a soltar amores. Ya no aprendí a dejar ti. Eres una apuesta de largo plazo, lo que construimos, lo que construimos, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Se lo lleve al viento, se lo lleva al viento. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Fue solo nuestro, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Se lo lleva al viento, se lo lleva al viento. ¡Suscríbete al canal!